¡Pero qué guapo! Después de lavar y darle brillo a mi melena, es muy importante secarla para mantener el glamour. ¡Hey, Leonardo! ¡Espera! ¿Qué sucede? A que te acabas de lavar tu melena. ¿No notas por el brillo de mi melena? No. ¡Mi melena no brilla! ¡Es el final de mi carrera! No, no, no. Espera, tranquilo. Lo noté porque dejaste el lirifo abierto. ¿Eh? Mira. ¡Ay, pero, ay, pero! Hay que cerrarle. Hay que ahorrar agua, Leonardo. ¡Oh, lo siento! Prometo estar mucho más atento la próxima vez. ¡Estoy muy agradecido! No, ¿cómo crees? Deja presentarme. Soy Ricardo Abarca. ¡Ricardo Abarca! Richie para los amigos. ¡Richie, Richie! Quiero que sepas que yo estoy muy agradecido de poder estar contigo, con el gran Leonardo. ¡Claro, yo lo sé! Todos están agradecidos por estar conmigo. Para que sepas que yo estoy muy agradecido. ¡No, yo creo que en el gran Leonardo. ¡No, yo lo sé!